Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Voy a ver un poquitito ¿Cayó gente? Parece que no Igual, atento Porque Por ahí que aparece Por ahí que aparece uno Mmm Ok Creo que hay un bug Creo que hay un bug en De las paracaídas que a veces No puedes ver a la gente que cae ¿En serio? Parece Pero, ¿qué tienes que hacer para poder ver? No, el juego tiene que arreglarlo Ah ¿Cosa del juego, atento? No No A ver La fanpage Es gratis Si, es gratis No, no cuesta nada dar su like Apoya 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 Apoyen Apoyen Y Han siempre está jugando PUBG Siempre Bueno, hay veces que se toma descanso pero siempre está jugando PUBG Ya sea Mobile Ya sea Mobile, PUBG, Steam o este like Ya sea Mobile, PUBG, Steam o este like Es loco, es loco Es loco, es loco Es loco PUBG maniaco PUBG maniaco De hecho ahora mismo está transmitiendo Estáis transmitiendo, ¿cierto? Si Buena Buena, buena, buena cabros Nadie más pro que el compadre mapache No se lo veis tan pro Quisiera Se hace lo que se puede, ¿no? De ahí cuando tenga mi Mi PC propio Voy a jugar todos los días así Para cada vez mejorar más Voy a ser un tipo Faku o Wachupindo O... Un segundo Hans ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ayer sí que pasaron buenas cosas en el streaming Me bloquearon como 4, 5 veces Los de mi equipo Atropellaron Me dispararon Estar jugando solo Pasan 20 cosas ¿Has visto una mochila por ahí? Mochila Tengo solo por una Pero a ver, creo que acá arriba Dejé pasar unas por dos ¿Estás escuchando a los disparos? Acá hay mochila Sí, por 25 creo No me fijé muy bien Acá está Dejémoslo ir Es un bot Es un bot Acá los bots te matan Sí, sí me noquearon Una vez Porque tenía poca vida Qué tenía de bueno No tenía nada No tenía nada Paso por acá Pasos Pasos Uhu Sí, sí Otro bot más Aquí hay un puñadora vertical En el loot Del bot ¿Tienes mochila? Sí, sí tienes Sí, sí Mira larga Me faltaría Yo soy cartón 5 Así que cualquiera es más Pro que yo A mí me enviaron el código Para las recompensas Del pro-registo Pero aún así Es una caca Para el light Mejores su PC Y se le ponga Bueno Saludos amiguito Buena Erwin ¿Cómo están los cabros? ¿Y a qué son mochas? ¿Seguimos buscando Skyloot? ¿O vamos para otro lado? Ah, bueno Mira acá hay una mochila a bordo Tengo, tengo por dos Ok Me faltaría una 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 holo ¿Una holo? Bueno Yo tengo una Te la digo O lo dijiste, ¿cierto? Sí, sí Ahora solo Habrá PUBG Live en los directos Eh No, igual va a haber un poco de PUBG Mobile No va a ser todo light ¿Piaste el audio? No Te tengo aquí una Toma Y dejo algunas plazas botadas Aquí abajo Está con cajón Lo dejé botada Sí, sí Juegas mobile igual Manda el nick para... El mismo nick que está acá en el juego James Davide Así tal cual está Sí, ese tal Ore... Ore... Uhu Ah, es bot Puro bot ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Mira acá hay otro Ay, mira acá Es como por dos y acá Y mira por dos Mira justo que dañe un auto Soy un asco manejando ya Que en realidad no nos estamos abiertos, no nos quiero más Ok A ver, ¿qué es el punto? Vamos, vamos, vamos a hacer Buena, buena, salió el gran gol Vamos a pelear ¿Cómo? Vamos a hacer pelear Vamos Me falta una culata para la M4, si es que pille alguna por si acaso Yo ya he tirado una por aquí Ok Igual necesito granada, no tengo ninguna, ni siquiera de humo Mira que hay un agotante, igual no sirve Mira por 6 ¿Queréis mirar por 6? Mira por 6 Ahí está Vamos por acá Vamos por acá Uh, están por acá Están por acá Están arriba Están arriba Están arriba Están justo arriba Vemos qué onda Ah, ya lo vi, ya lo vi Fue ahí está Pero, porque habían dos, ¿no? Había uno Había uno, vi uno O creo que este era el segundo Igual voy a lo loco, a ver No, pero el de acá me dio la insta Sí, porque el de acá también lo había innoqueado Sí, pues aquí está la caja Y acá hay otra caja también, está looteada Por acá abajo hay gente ¿Sí? Ya Le voy a disparar y ya lo mataste Me hizo cagarse A ver, a ver, a ver, saludo de que bro Buena, buena hermano Estoy jugando en mobile en el cell de mi hermano Uff, cero lag En mi gráfico mínimo me manda por lag Sí, depende del celular también Ven a Tom y cómo estáis ¿Cuál es tu hermano? Jajaja Carro, les recuerdo pasen por la página de Halleons Siempre hace directos Siempre Sí, es súper buena onda Súper buena onda Póngale bueno Póngale bueno ¿Qué su amor? Póngale bueno Previsemos a la, previsemos a la Estamos cerca Nice Vamos por acá arriba Por los alpones No, 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 por ahí No, no, por ahí No, no Por acá arriba vamos Looteamos o vamos a sonar Vamos a sonar Lo falta Eh, culata nomás para la M4 Porque tengo la mutante como sniper por decirlo así Gente Tiene más gente atrás también ¿Atrás? No ¿Lo ves? Ahí no los veo Mejor cubro atrás por si acaso En la zona Vamos mucho por acá Llegamos a la casita cruzando la pista Dale Hace 50 Ah, buen celular Esta piola Tengo que activar la notificación Se me olvidó eso Quizás después de la tarde Haga otro directo Porque Te me van a cocinar Para los sniper Para los sniper o Sí, sniper Que son automáticos ¿Qué recomienda ahí? ¿Qué tipo de empuñadura? ¿Vertical no? No Sí 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 La vertical La vertical es buena La probo Eh Estamos jodidos Toma, tengo una almohadilla ¿Te vas a la almohadilla? Toma, toma ¿Están cerca? No sé No vamos a salir, vamos a salir Vamos para acá, vamos para acá Dale ¿Te imaginas justo me falle el teclado cuando estoy a punto de matar a alguien? Puede ser Sino que están al frente O en la Kawi Probablemente que estén en la Kawi Por acá deberíamos tener gente Si, sale Sale por allá Ujú Lootan Lootan, Hans Lootan a la Rota Roca, Roca, Roca 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 ¿Quién está por allá? ¿Quién está atrás de nosotros? ¿La casita chica? Ok, ok ¿Quién está en la casita? ¿Todavía está ahí? Yo no sé, yo no lo veo No se ha... Sí, está No lo veo ¿Está dentro de la casa? Ah, bueno ¿Ven? Yo le dije que este man es bueno ¿En el mobile? ¿Cómo se llama ahí? En el like Oh, bueno, mira por ahí ¿Vamos por toda la origen? Sí, por demás Mira, ya le di like a la página de Haliongs Buena Luis, gracias Gracias No, solo versus duo Muchas gracias ¿Ya? No, vamos por acá, por la orea Por la izquierda Ah, ya Ya, ya, ya Te he entendido Voltear por la derecha No, no. Otra ¿Cuánto? Oh, que han sido. Bueno. Hay gente por ahí en nuestra sala. 150. Vale. Sí, entraron. Entraron, entraron. Ah, carajo. Voy a entrar a la casa. No están acá adentro. Están en la otra. Casi me muero. ¿Dónde está? ¿Adentro? Están disparando. Uh. No, están disparando. Ahí, 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 ahí. ¿Y el de acá de la casa? Vamos. Deja, gilerme. En la zona. Está en la roca. Oh, no podí empujar. No podí empujar, güey. Que ando, ¿no? ¿Ah? Debe estar emocionado. Sí. Calmado, déjame... curarme. Que yo no tengo... Este Hans. Super troll. Igual que con la granada de humo. No se escucha, eh. Ahí están, ahí están, ahí están. Todaamente... Esta... coma. Queda uno no más. Ahi, ya lo vi. ¿Dónde, dónde? PGSF. 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 MW... Buena. Buena, sopullito, al fin sopullito, jeje. Suy... Jeje. con atropelladito al fin no no la grave yo les dije este men es un crack cállate weon cállate weon ah si eso